Sí, hay una adversidad de cosas para ser bastante importantes en el mercado. Se ponen cosas de modas, pasa el tiempo y cada vez se investigan otras. Y bueno, el auge de la actividad física, en definitiva para mí lo importante es que se busque la salud y no engañarnos con cosas mágicas que de un día para el otro nos crean que podemos de un momento para el otro cambiar nuestra manera de vernos y si no, sí entre la manera de sentirnos, de estar bien, sanos. Hoy por hoy, ¿cuáles son las actividades que están de moda y que vemos en el mercado, que circulan y que mucha gente de diferentes edades también adopta? Bueno, yo hace poquito estuve en Córdoba, fui a una convención que siempre organiza el aerobics center y presentaron muchas modalidades de trabajo en donde está como auge el crossfit, también se puso como auge el entrenamiento inestable, que no sé si algunos lo conocen, es el TRX, donde se trabaja con la fuerza del propio cuerpo y en una banda inestable que está colgada del techo, muy interesante. Y bueno, lo que se trata de trabajar son todas las aptitudes físicas a un mismo tiempo, donde se puede destacar la fuerza, el equilibrio. También seguimos con las rutinas de bicicleta, con los distintos nombres en donde se la pueden, según el creador, van adoptando distintos nombres como splining, cycling, indoor bike, pero más o menos es todo similar, que es el entrenamiento de bicicleta en un salón. Después también está el pilates reformer, el pilates en piso, es el entrenamiento funcional, el abanico de posibilidades de entrenamiento, la verdad que es muy amplio. Esto está bueno porque cada uno lo puede adaptar a las circunstancias de vida en las que se está desarrollando, la edad, el entrenamiento que tenga, es muy interesante. A la hora de elegir, cada persona debe mirarse para adentro, ver un poco también qué salud tiene, hacerse algún tipo de control, qué es lo que pasa en el contexto de nosotros de San Cabo. Sí, es muy importante que se hagan controles y chequeos, sería muy interesante que en cada gimnasio haya un médico para dar el alta a cada actividad. Hay actividades que son más riesgosas que otras. No comparto sinceramente las actividades en donde están al extremo la exposición de nuestro organismo de sufrir alguna lesión, algún problema cardiovascular fuerte. No nos confundamos, todo debe tener su proceso, todo tiene que ser progresivo, ir de menos a más, hay que estar preparados para distintas clases y es muy interesante que nos hagamos chequeos y controles. Pero insisto, se puede trabajar muy bien sin llegar a hacer actividades en donde pongamos en riesgo nuestra salud.